La revolución libertadora será la máxima expresión general a la Cura. Así lo tiene la patria en la vibración de sus más nobles y eternos sentimientos. Este capítulo de nuestra historia comienza con una dictadura que pretende borrar de un día para el otro 10 años de peronismo y termina con una noche de los bastones largos e ideas cortas. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo. Si el erigoyenismo había abierto las puertas a la participación política de las masas, el peronismo abrió las puertas a los derechos sociales y aseguró una distribución más justa de la riqueza. El golpe de 1955 se gesta con el claro objetivo de terminar con el gobierno de Perón. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala. Un nuevo golpe de Estado usurpa el poder y pone fin a nueve años de gobierno peronista. Comienzan 10 años de dictaduras militares y democracias condicionadas. El golpe de 1955 tiene el apoyo de la Marina, los comandos civiles radicales y socialistas, la sociedad rural, la Iglesia Católica y representantes del empresariado más reaccionario. Poco después del mediodía llegó al Aeroparque de Buenos Aires el general Lonardi. El nuevo gobierno, autoproclamado Revolución Libertadora, sostiene que su misión es liberar al país de la peor de las tiranías. Hay aplausos y emoción en los rostros. Encantado pero feliz donado. Va a haber encuentros de mis compañeros. La responsabilidad del mando. Ambos emprenderán algo tan difícil como la revolución misma. El camino a la Casa Rosada está escalonado por el entusiasmo. Una vez usurpado el poder, comienzan a evidenciarse las luchas internas entre los militares golpistas. El presidente Lonardi, del ala nacionalista y católica, cree en una política conciliatoria con el movimiento obrero. La plaza de Mayo, inundada de gente, recibe el mensaje de Lonardi. Ni vencedores, ni vencidos. Está dispuesto a mantener las conquistas sociales obtenidas durante el peronismo con la condición de que los trabajadores se mantengan alejados de la figura de Perón. El otro bando, el llamado liberal, está convencido de que el peronismo fue un movimiento nefasto y perjudicial para el país. Y se propone terminar con todas las políticas implementadas durante sus años en el poder. Uno de sus líderes es el vicepresidente de facto, el contraalmirante Isaac Francisco Rojas. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Para contrarrestar las medidas de apertura al movimiento obrero impulsada por Lonardi, Rojas promueve la creación de una junta consultiva nacional. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. Esta concentración no ha tenido fines políticos o electoralistas. Ha sido una cita de honor para la ciudadanía a fin de reafirmar con su inmensa presencia los ideales de la democracia argentina. La adección libre de la ciudadanía, afirmada en el valor de los ideales sustentados, hace posible esta jornada para la historia de la democracia argentina. Tres días después de conformada la junta, las tensiones internas entre las dos alas del gobierno militar estallan. Lonardi es obligado a renunciar y su lugar es ocupado por Pedro Eugenio Aramburu. La gestión del general Pedro Aramburu puede afianzar la hermandad nacional. Pedro Eugenio Aramburu es un militar profundamente liberal y antiperonista. Si bien su regimiento no se pliega al golpe de septiembre, tiene tanta prédica dentro del nuevo gobierno que termina por ocupar el lugar de Lonardi. Hablando al pueblo, el general Aramburu manifiesta. La revolución tiene sus planes trazados y ellos desembocan en las soluciones que todos anhelan. Ni bien asume, Aramburu emprenda una política de persecución y proscripción destinada a acabar definitivamente con el peronismo. Queda prohibida en todo el territorio de la nación. La utilización de la fotografía retrató la escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes. Se interviene la CGT, se disuelve el partido justicialista. El escudo y la bandera peronista. El nombre propio del presidente depuesto es de sus parientes. Se inhabilitan a todos sus afiliados para ser empleados del Estado. Las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista. Y se suspende a todos los delegados gremiales nombrados después de 1952. La abrigatura PP. Las fechas exaltadas por el régimen depuesto. Las composiciones musicales. Marcha de los muchachos peronistas y Evita Capitana. O fragmento de las mismas. Y los discursos del presidente depuesto o su esposa. O fragmento de los mismos. Todos los símbolos peronistas deben desaparecer. No deben quedar rastros del movimiento político que ha gobernado el país durante los últimos nueve años. Los diarios que brindan su total apoyo al gobierno de facto deben recurrir a eufemismos para referirse al peronismo o a Perón. Que es aludido como el tirano prófugo o el dictador depuesto. La revolución libertadora será la última, expresó el general Alamburu. Así lo quiere la patria en la vibración de sus más dobles y eternos sentimientos. Unida e indisoluble en las estrofas inmortales de su himno. ¡Ojuremos con gloria morir! La dictadura de Alamburu se propone volver al país previo a 1945. Una de sus primeras medidas es derogar la constitución sancionada durante el gobierno de Perón. La firma de Alamburu acaba con una constitución que ha establecido los derechos del trabajador, la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio, los derechos del niño, de la ancianidad, la estatización del comercio exterior, la nacionalización de los recursos naturales, la estatización de los servicios públicos y el voto directo. La dictadura inicia una violenta represión contra el movimiento obrero. Muchos empresarios aprovechan para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y confeccionan listas negras que dejan sin trabajo a cientos de trabajadores. ¿Cómo despedido? Vía. 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 La respuesta de los obreros, no se hace esperar. A medida que crece la represión y se deterioran las condiciones laborales, surge desde abajo la resistencia peronista. Rápidamente se advierte la existencia de grupos de acción perfectamente dirigidos. De ellos parte la provocación y enseguida comienzan los desmanes. La policía debe abandonar entonces su serena actitud de expectativa y proceder con energía. Las acciones de protesta incluyen volanteadas, pintadas, huelgas ilegales, sabotajes en las fábricas y detonación de explosivos caseros, popularmente conocido como caños. Los obreros peronistas intervienen en las pintadas a favor de la libertadora y las transforman en un símbolo de lucha. Al mismo tiempo, dentro del ejército, surge un grupo de oficiales que están decididos a defender la obra llevada adelante por el peronismo. Liderados por el general Juan José Valle, el 9 de junio de 1956, los militares peronistas organizan un levantamiento armado que intenta tomar la escuela de sus oficiales de Campo de Mayo y las principales guarniciones de Buenos Aires. El alzamiento exige el cese de la persecución al peronismo y tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Declaramos solemnemente que no nos guía a otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas y arrancar a la nación del caos y la anarquía que ha sido llevada por una minoría despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder. La insurrección es rápidamente sofocada y sus integrantes detenidos. Valle luego de escapar y refugiarse en la casa de un amigo. Aramuro quiere demostrar que la Libertadora no tolera ningún intento de su elevación y al día siguiente establece la ley marcial. Todos los oficiales involucrados en el levantamiento son fusilados. Al mismo tiempo, un grupo de militantes y obreros peronistas son detenidos. En una comisaría del Gran Buenos Aires se los tortura durante horas. Y en el medio de la noche son trasladados a los basurales de José León Suárez donde se los acribilla a balazos. Algunos de los baleados logran sobrevivir y posteriormente dan su testimonio a Rodolfo Walsh quien contará esta historia en el libro Operación Masacre. El 12 de julio Valle se entrega ante quien cree su amigo el edecán de Aramburu capitán de navío Francisco Manrique. Manrique intenta interceder ante Aramburu para que no fusile a Valle pero Aramburu no cede. Esa misma noche Valle es fusilado en la penitenciaría de la calle Las Heras. A esa altura ya son más de 30 los militares y civiles ejecutados. Desde el exilio Perón intenta organizar la resistencia y en noviembre de 1956 nombra como delegado personal a John William Cook. Cook es un abogado constitucionalista y exdiputado durante el primer gobierno de Perón. Según él el peronismo debe transformarse en un movimiento revolucionario. Su nombramiento como delegado de Perón reafirma la preocupación de los sectores militares que creen que el justicialismo puede arrastrar al país al comunismo. El fin de la Segunda Guerra Mundial ha dejado al planeta dividido en dos áreas de influencia bien diferenciadas. bajo la hegemonía de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Este enfrentamiento es conocido como Guerra Fría porque siempre ocurre lejos de los campos de batalla. las dos superpotencias que disputan la hegemonía global representan dos formas antagónicas de ver el mundo el capitalismo y el comunismo. La ciudadanía de toda la República exalta su fervor ante la elección de convencionales constituyentes. A principios de 1957 la Revolución Libertadora intenta crear las condiciones para una posible salida democrática. Con ese fin convoca elecciones para una convención nacional constituyente que tiene como objetivo reemplazar la constitución de 1949. ...horas antes de los comicios. Desde muy temprano las calles cobran singular fisonomía. Frente a los tribunales ciudadanos de ambos sexos esperan turno para aclaraciones y consultas relacionadas con la emisión del voto. Para el pueblo no será nunca una solución salir de las manos de una dictadura militar para caer en las de otra. El camino está en la resistencia civil. ...cuando vota el presidente provisional general Aramburu tenemos una inmensa masa popular con nosotros. ...pida por los núcleos que aguardan turno para supergar. Desde el exilio Perón les pide a sus seguidores que voten en blanco como forma de expresar el rechazo a la farsa democrática. En las calles las colas sintetizan el entusiasmo de todas las clases sociales presentes en la trascendental ocasión de definir la futura fisonomía institucional del país. El voto de todos los sectores refirma la contenencia cívica del pueblo y acude en masa a la ciencia de honor. Cerradas o cerradas nuevamente las urnas son conducidas al Congreso de la Nación para el escrutinio definitivo. En el recinto de las leyes los votos con creción de la soberanía del pueblo quedan bajo la custodia de las armas de la patria. La mayoría de las bancas se dividen entre las dos facciones en las que está dividido el radicalismo pero el verdadero triunfador es el voto en blanco peronista que obtiene un 24% de los votos. Este resultado muestra que a pesar del intento de borrarlo del mapa político el peronismo sigue vivo. Su líder a miles de kilómetros de distancia continúa marcando el ritmo de la política argentina. El camino es la lucha sindical compañeros uno de ustedes que me diga con la mano en el corazón que me desmienta que el peronismo no es la única garantía para el bienestar de los trabajadores o no uno no me lo dicen después de los fusilamientos del 56 los obreros peronistas abandonan momentáneamente la posibilidad de la resistencia armada fíjate lo que le pasó lo echaron a la mierda así te va a pasar a vos me va a pasar a mí acá nos dechan a todos ahora el único líder de nosotros es el general el momento es ahora muchachos hay que actuar ahora viejo el general lo necesita ahora mañana es tarde con sus principales líderes presos o fuera del país nace una nueva camada de dirigentes que han surgido de las segundas líneas de los sindicatos durante el gobierno peronista y entre los delegados de la resistencia durante la última década todas las luchas tenían un objetivo bien claro reconquistar el poder para el pueblo la acción se antepondría siempre a la formulación teórica entonces ahora es que tenemos que estar todos juntos unidos tenemos que seguir luchando trabajando vamos muchachos tenemos que hacer que vuelva al país el único líder de los trabajadores el general Perón el congreso normalizador de la CGT convocado por la libertadora fracasa y los trabajadores quedan divididos en dos centrales las 62 organizaciones que agrupa a los sindicatos peronistas y las 32 organizaciones que nuclea a los otros gremios al mismo tiempo se lleva a cabo en Santa Fe la convención nacional constituyente con representación de todos los partidos menos el peronismo Santa Fe la convención constituyente prosigue tratando las impugnaciones al cuerpo dando lugar a prolongados debates relacionados con las facultades de la asamblea al finalizar su extenso discurso sorprende el doctor Alfredo Palacios con el anuncio tácito a título exclusivamente personal y no partidista de la posibilidad de su retiro de la convención si esta no apoya la tesis cuya defensa termina con las siguientes palabras señores convencionales cuidemos con amor de nuestro pueblo para que no vuelva a oscurecerse en la libertad la unión cívica radical concurre dividida en la convención la unión cívica radical del pueblo liderada por Ricardo Balvin considera que el peronismo es una enfermedad que debe ser erradicada la neocívica radical intransigente en cambio propone el levantamiento de la proscripción su principal referente es Arturo Frondizi Arturo Frondizi es un abogado e intelectual correntino que comienza a militar en el radicalismo tras el golpe de 1930 Frondizi lidera la línea combativa que propone una lucha sin tregua concurriendo a las elecciones y usando las bancas como trinchera en 1954 Frondizi es nombrado presidente de la UCR y suma a la tradicional bandera radical de defensa de la democracia política la defensa de una democracia social muchos radicales se oponen a estas nuevas banderas que ven más cercanas al peronismo o incluso al comunismo cuando a fines de 1957 la libertadora llama a elecciones Frondizi busca acercarse a Perón el líder exiliado que en principio apoya a los comandos de la resistencia decide cambiar de estrategia teme que su ausencia en los comicios debilite su posición en el escenario político para evitarlo en las semanas previas a las elecciones del 23 de febrero concreta un pacto secreto con Frondizi para eso envía como emisario a su delegado personal John William Cook que se entrevista con Rogelio Frigerio mano derecha de Frondizi y eminencia gris de lo que después se llamaría el desarrollismo con este pacto electoral Frondizi se compromete a levantar la proscripción que pesa sobre el partido peronista a cambio de que Perón aconseja a sus seguidores votar por el candidato del radicalismo intransigente los comicios que abren a la república el camino de su recuperación institucional hayan eco apasionado en el pueblo mujeres y hombres responden al mandato de sus conciencias y acuden con entusiasmo al comicio para decidir el destino de la patria a la hora fijada para la terminación del acto eleccionario las urnas van a develar la incógnita la consigna se difunde entre los peronistas y Frondizi se convierte en el nuevo presidente al superar por un amplio margen a Ricardo Balvin el candidato de la libertadora de los cómputos que consagran su victoria habla el país el doctor Arturo Frondizi poniendo término a la intensa jornada el pueblo ha expresado en las urnas su voluntad Frondizi llega al poder con mayoría en el congreso y la totalidad de las gobernaciones provinciales en manos de la UCR intransigente esta es la hora de la serenidad serenidad en los triunfadores y serenidad en quienes fueron sus adversarios a pesar de esto se encuentra acercado por varios frentes por un lado los militares desconfían del Frondizi por el pacto con los peronistas los sindicatos lo presionan permanentemente para que levante la proscripción del partido la alión cívica radical del pueblo de Balvin no solo no lo apoya sino que le juega en contra intensificar el aprovechamiento de nuestras fuentes energéticas transformarla en fuerza creadora ejercer el dominio absoluto en la explotación del petróleo durante su primer año de gobierno Frondizi tomó una serie de medidas para ganar tiempo y mantener la iniciativa política otarga un aumento de salarios del 60% presenta un plan de inversiones en áreas consideradas estratégicas dicta una ley para favorecer la erradicación de capitales extranjeros en el país y firma acuerdos para que compañías británicas y norteamericanas exploten el petróleo argentino en la superficie de nuestra tierra en sus profundas galerías hay mucha más riqueza de la que podemos consumir y que necesitan imperiosamente otros pueblos del mundo aumentar nuestros mercados confiar en tan pródiga riqueza impedir que la malogren intereses pequeños y faccios pero las tensiones que intenta equilibrar Frondizi de una manera que algunos llaman maquiavélicas son inmanejables su vínculo con los peronistas se deteriora rápidamente si bien decreta una amnistía y permite que varios líderes sindicales retomen el control de los gremios no cumple con su promesa inicial de levantar la proscripción del peronismo en señal de protesta comienzan las huelgas y los paros convocados por las 62 organizaciones en poco tiempo las políticas desarrollistas impulsadas por el nuevo presidente producen un rápido crecimiento en la economía argentina pero este crecimiento genera un desequilibrio en las cuentas del estado y para resolverlo Frondizi recurre a un crédito del Fondo Monetario Internacional en su mensaje el jefe del estado reseña la labor cumplida durante su primer año de gobierno y analiza diversos aspectos económicos y sociales para cumplir con la receta del FMI a principios de 1959 Frondizi consigue aprobar una ley que autoriza la venta o el arrendamiento del frigorífico municipal Lisandro de la Torre ubicado en el porteño barrio de Mataderos el argumento del gobierno es que el frigorífico está mal administrado y no cumple con su objetivo original de regular el precio de la carne el plan de Frondizi es traspasarlo a la CAP corporación argentina de productores manejada por grandes ganaderos el barrio de Mataderos bastión histórico del sindicato de la carne se pone en pie de guerra más de 6.000 obreros ocupan el frigorífico y se organizan para resistir la represión luego de horas de combate las fuerzas de seguridad toman el control del frigorífico las soluciones violentas no son soluciones entenderlo así y proceder en consecuencia será darnos la razón tras el desalojo las 62 organizaciones reafirman la huelga general la amenaza desde el gobierno es clara si continúa la medida se aplicará el plan con intes el plan de conmoción interna del estado consiste en la entrega de la facultad de represión de los conflictos sociales y políticos a las fuerzas armadas además pone al personal civil de la administración pública y las empresas estatales bajo jurisdicción del código de justicia militar es decir en pleno gobierno democrático quedan suspendidas las garantías constitucionales la defensa de respetables intereses sindicales se proyectó enseguida en un plano que no es el de la pacífica convivencia creemos que la responsabilidad es de ciertos grupos que responden a intereses ajenos a lo gremial no es posible actuar sin venir consecuencias enfrentamos una hora difícil a la semana la planta vuelve a ponerse en marcha pero de los 8000 obreros solo quedan 2000 por su política contra el movimiento obrero Frondizi corta definitivamente su relación con el peronismo también se enfrenta con las fuerzas armadas que consideran que el presidente los obliga a cargar con la represión el gobierno de Frondizi se hunde en una crisis política y los rumores de un golpe se hacen cada vez más fuertes no hay libertad sin responsabilidad para apaciguar el malestar de los militares Frondizi hace un recambio de su gabinete el nuevo ministro de economía y trabajo es Álvaro Alzogaray que ni bien asume devalúa la moneda congela los salarios y reduce el control del estado sobre la actividad privada hay que pasar el invierno esta es la realidad triste pero histórica que deben conocer todos los argentinos estamos viviendo de los préstamos extranjeros ninguna solución fácil puede prometerse de aquí en adelante pero pasa el invierno y las promesas de mejora de la economía no llegan todo lo contrario aumenta el costo de vida se congelan los salarios y el despido de miles de trabajadores públicos provocan un paro general con un acatamiento masivo ante el conflicto sindical el gobierno aplica el plan con intes y encarcela a 3500 personas en abril de 1961 Frondizi pide la renuncia de Álvaro Alzogaray e intenta reorientar su gobierno en ese contexto toma conocimiento público en la reunión secreta del presidente con Ernesto Che Guevara ministro de industria de Cuba desde la revolución el primero de enero de 1959 las fuerzas revolucionarias lideradas por Fidel Castro y el Che Guevara ingresan triunfantes a La Habana tras derrotar al ejército del dictador Fulgencio Batista la ciudad celebra jubilosamente la caída de Batista y el triunfo de Fidel Castro ahora si la historia tendrá que contar con los pobres de América con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia y esa ola de estremecido rencor de justicia reclamada de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica esa ola ya no parará más la tendencia socialista del nuevo gobierno enciende la alarma de los Estados Unidos que teme un avance del comunismo sobre el resto de América el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy llama a todos los países del continente a aislar a Cuba pero Frondizi resuelve no sumarse al boicot esta decisión y la noticia de su encuentro secreto con el Che reavivan las sospechas de las fuerzas armadas que presionará al presidente hasta obligarlo a romper relaciones con el país caribeño a comienzos de 1962 Arturo Frondizi atraviesa el momento más difícil de su mandato los peronistas se sienten traicionados los militares desconfían de él y endurecen los planteos que condicionan su gobierno Balvin también lo enfrenta en este complejo escenario Frondizi tuvo una arriesgada decisión levantar la proscripción del peronismo para las próximas elecciones provinciales pero el resultado no es el esperado por el presidente en las elecciones del 18 de marzo de 1962 el peronismo se impone en nueve provincias incluyendo la de Buenos Aires y profundiza el malestar de las fuerzas armadas ante la amenaza de un golpe Frondizi cambia todo el gabinete e interviene en las provincias donde han ganado los peronistas pero ya es demasiado tarde la residencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas los altos mandos han resuelto insistir en el petito de renuncia al doctor Arturo Frondizi la respuesta es siempre una no renunciaré son las 7 y el presidente queda arrestado 46 Frondizi es detenido y trasladado a la isla Martín García desde ese momento la pequeña isla del río de la plata se la llama en broma YPF por las iniciales de los expresidentes que han sido encarcelados allí Irigoyen Perón y Frondizi cuando el nombre de la democracia llamaron a elecciones el 18 de marzo de 1962 y la región de Trump arrollada del peronismo se hubieran obligado a anular y encarcelaron al presidente constitucional para crear un gobierno la presidencia de Frondizi dura 4 años que transcurre en una permanente tensión enfrentado con los peronistas abandonado por su propio partido y acorralado por los militares es derrocado el 29 de marzo de 1962 son las 7 y el presidente queda arrestado a las 7.46 en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las 3 armas se dirige al sitio prefijado el aeroparque en su reemplazo asume sorpresivamente José María Guido el presidente del senado pero si el golpe lo dan los militares ¿por qué no asumen ellos el poder? en ese momento los militares están divididos por un lado están los oficiales que quieren erradicar al peronismo de la vida política del país a quienes se los conoce como los colorados otro sector el de los azules propone el alejamiento de las fuerzas armadas de la política y pide un próximo llamado a elecciones temen que las divisiones internas del ejército permitan la infiltración de su principal enemigo el comunismo para imaginarnos lo que está pasando en la Argentina actual es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia la soberbia del reaccionarismo contumaz la falsedad de los grupos que tienen intereses incompletables guido asume el poder fuertemente condicionado por las fuerzas armadas que le exigen un compromiso por escrito en el que le obligan a mantener la proscripción del peronismo y agregarle la del comunismo como ministro de economía asume nuevamente Álvaro Alzogaray que decide posponer todos los pagos a los empleados públicos y de las jubilaciones y al mismo tiempo aumentan los impuestos y toma nuevos créditos externos con el Fondo Monetario Internacional en este contexto en septiembre de 1962 estalla el conflicto entre las dos facciones del ejército guido reacciona rápidamente y nombra como comandante en jefe del ejército al héroe de los azules el general Onganía Onganía es autoritario e integrista católico un ferviente anticomunista junto a Onganía trabaja el doctor en ciencias políticas y periodista Mariano Grondona Grondona es el cerebro de los azules y redacta sus comunicados en los que afirman respetar la constitución y estar a favor de un próximo llamado a elecciones al poner a Onganía al mando de las fuerzas guido logra unos meses de estabilidad hasta que una crisis internacional renova el conflicto entre azules y colorados calles céntricas se levantan barricadas que prevén ataques Onganía comandante en jefe del ejército se pone al frente de la represión los revolucionarios tomaron las radios de la capital federal pero al poco tiempo fueron desalojados a la hora 15 del mismo día el aeroparque en poder de los rebeldes se rinde ante las fuerzas del gobierno el triunfo corresponde nuevamente al sector azul pero el grado de enfrentamiento ha llevado a Onganía y los suyos a buscar la unidad esto implica dejar nuevamente afuera de las próximas elecciones al peronismo la historia se ocupará de decir de quien fue la culpa quien faltó a sus juramentos quien lo pudo evitar y no lo hizo pero mientras esa hora llega y también después la república llora sobre sus muertos a quienes unos llaman héroes y otros víctimas a quienes unos llaman leales y otros rebeldes y que para padres hermanos novias y el pueblo todo solamente son sus seres queridos sobre esas cenizas sobre esos cadáveres sobre este desastre sobre este dolor la nación vuelve a gritar a congojada las nuevas elecciones se anuncian para el 7 de julio de 1963 el peronismo proscripto trata de armar un frente con la unión cívica radical intransigente y otros partidos menores la CGT que por aquellos años se encuentra bajo el control de Augusto Bandor busca imponer su candidato Perón Perón receloso de la independencia que ha tomado el movimiento obrero peronista desde su exilio designa como candidato a Vicente Solano Lima un antiguo conservador devenido en peronista sin embargo el presidente Guido mantiene la proscripción e impide la participación de la fórmula peronista con la mayoría del pueblo impedido de elegir a quien desea el voto en blanco es el gran ganador 7 de julio de 1963 las elecciones se realizan con las grandes enseñanzas de la experiencia con apenas el 25% de los votos el presidente elegido es el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo Arturo Guilia 12 de octubre de 1963 13 y 21 tensa angustiosamente José María Guido abandona la casa de gobierno a su saludo responde un largo silencio el doctor Arturo Humberto Higlia elegido presidente de la nación por supremo mandato del pueblo cura acatamiento a la constitución y las leyes y dirige su primer mensaje momentos después en este fresco y grisáceo día de octubre pero entre cálidas demostraciones y afecto al presidente Higlia recorre el trayecto entre el parlamento y la casa que será sede de su gobierno la nación se restituye a la legalidad constitucional y la ciudadanía recobra sus plenos derechos Arturo Humberto Higlia es un radical nacido en Pergamino ferviente opositor al peronismo y miembro de la unión cívica radical del pueblo el sector liderado por Ricardo Balvin no es un líder carismático ni tampoco la figura principal de su partido su candidatura se debe a que Balvin intuye que cualquier gobierno que surja de estas elecciones va a tener muy poco poder durante el gobierno de Arturo de Arturo Higlia se da un paso importante en el reclamo histórico por las Islas Malvinas el 16 de diciembre de 1965 se aprueba la resolución 2065 de la Asamblea de Naciones Unidas que reconoce la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y se invita a las partes a dialogar para resolver el conflicto pacífica pero incansablemente seguiremos procurando la integración del territorio PAD queremos que la geografía nacional sea efectiva en las Balvinas y en la Antártida Argentina Ilia busca acentuar el rol del Estado en la economía aprueba la ley de salario mínimo vital y móvil reinstala la copa de leche en las escuelas impulsa una revolucionaria ley de medicamentos que controle la calidad y el precio de las especialidades farmacéuticas establece el control de precios de productos de primera necesidad anula los contratos petroleros firmados por el gobierno de Frondizi e intenta su renegociación todas estas medidas le atraen la oposición de los desarrollistas y los liberales por igual la relación con el peronismo tampoco pasa por un buen momento Ilia busca controlar el manejo de los fondos sindicales y las elecciones internas de la CGT con la esperanza de que surjan dirigentes dentro del movimiento obrero con tendencias opuestas al peronismo la respuesta de los gremios es un nuevo plan de lucha que paraliza el país a pesar de la distancia Perón se mantiene presente en la vida política argentina como una figura central después de 9 años en el exilio está en marcha el operativo retorno hasta el año 1964 Perón lleva nueve años fuera del país el primero de diciembre de 1964 Perón se presenta al aeropuerto de Madrid embarca como un pasajero más pero no revela su verdadera identidad la noticia de que Perón se encuentra en vuelo hacia Sudamérica desata la furia de las fuerzas armadas y el avión de Iberia es obligado a aterrizar en Río de Janeiro Perón no cuenta con el permiso para volar sobre territorio brasileño y debe regresar junto con su comitiva a España el fallido regreso de Perón complica la situación del gobierno de Ilia los peronistas le critican la negativa del regreso de su líder los militares lo acusan de débil dentro del sindicalismo Bandor queda fortalecido porque el fracaso de la operación retorno demuestra la imposibilidad de la vuelta del conductor cobra fuerza entonces la idea de un peronismo sin Perón el paso del sindicalismo bandorista dentro del peronismo se refuerza en las elecciones legislativas de 1965 cuando el gobierno de Ilia autoriza a los peronistas a participar con el nombre de Unión Popular partido formado por sindicalistas y caudillos provinciales neoperonistas el objetivo de Ilia es que el conflicto dentro del peronismo se profundice dividirlos y tratar de triunfar el triunfo queda en manos de la Unión Popular que obtiene el 36% de los votos y logra colocar a un grupo importante de parlamentarios que responden a Bandor en el Congreso pero no está dispuesto a quedar solo como una figura nominal del partido y decidido hacer fracasar este intento envía a su tercera esposa María Estela Martínez de Perón a reunir a todos los sectores opositores a Bandor para imponer sus candidatos e intentar quitarle el control de la CGT en la elección de abril de 1966 para gobernador de la provincia de Mendoza el candidato impulsado por la mujer de Perón supera ampliamente al de Bandor Bandor entiende el mensaje y concentra su accionar en el área sindical tratando de reunificar las 62 organizaciones divididas desde 1965 durante el gobierno de Ilia se estrecha el vínculo entre las fuerzas armadas y los Estados Unidos el comandante en jefe del ejército Juan Carlos Onganía abiere la doctrina de seguridad nacional este programa de política exterior de los Estados Unidos le asigna a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos la tarea de enfocar sus esfuerzos represivos en el orden interno el objetivo es defender los valores de la nacionalidad amenazadas por el comunismo que no ataca como un ejército tradicional desde el exterior sino que se infiltra poco a poco dentro de la sociedad al mismo tiempo desde algunas revistas se inicia una fuerte campaña contra Ilia a quien se lo acusa de lento y falto de energía desde la revista Primera Plana las columnas de Mariano Grondona buscan deteriorar la figura del presidente y consolidar la donganía el único hombre capaz de conducir el país Finalmente el 28 de junio de 1966 se produce el golpe tan anunciado el débil gobierno de Ilia es interrumpido por la llamada revolución argentina Esta nueva dictadura se propone objetivos pero no define plazos para lograrlos Yo Juan Carlos Tonganía juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios Como los anteriores golpes los militares destituyen al presidente y cierran el congreso pero esta vez dan un paso más obligan a renunciar a toda la Corte Suprema de Justicia y crean un estatuto que reemplaza la Constitución Todo el poder está concentrado en una sola persona el general Juan Carlos Tonganía Desempeñar con lealtad y patriotismo al cargo de presidente de la nación y así no le quiere Dios y la nación y la demás Sus primeras medidas económicas son reducir al personal estatal cerrar miles de kilómetros de vías congelar salarios y suspender las negociaciones colectivas de trabajo Desde el comienzo de la nueva dictadura estudiantes y profesores universitarios participan activamente en repudio a sus políticas señores ¿Está en madre de algún alumno? Sí la mamá de Juan Carlos Carla en cuarto año Recién vemos que acá en uno de los baldes le ha colocado un pullover parece que unas galletitas y té con leche porque es la noche que no come nada ¿Usted tiene idea cuánto tiempo se van a quedar en el colegio? La verdad que no sé la verdad que no sé En este momento vemos como por medio de una soga van haciendo ascender los alumnos de las escuelas industriales un balde en el cual la madre de uno de ellos le ha colocado un pullover y algún alimento En respuesta Onganía firma un decreto por el que ordena intervenir las universidades nacionales La comunidad universitaria de la UBA resiste la intervención y ocupa los edificios de varias facultades La respuesta de Onganía llega a la noche del 29 de julio de 1966 En este momento el personal de la Guardia Infantelaria toma posiciones en la esquina de Córdoba y Junín Los profesores y alumnos son echados de la universidad a los golpes y permanecen detenidos por días o semanas Cientos de profesores son sesanteados acusados de comunistas Muchos otros renuncian a sus cargos en disconformidad con las reformas impuestas a los planes de estudio La educación pública argentina tardará muchos años en recuperarse de este duro golpe recibido en la noche de los bastones largos Otro hecho histórico ocurre luego del derrocamiento del presidente Ilia El 28 de septiembre de 1966 un grupo de 18 jóvenes toma el control de un avión de aerolíneas argentinas lo desvía de su recorrido y lo aterriza en las Islas Malvinas Está en marcha el operativo Cóndor Comandados por Dardo Cabo plantan siete banderas argentinas que flamean en las islas durante 36 horas como símbolo del reclamo de soberanía La llamada revolución argentina planea quedarse el tiempo que sea necesario para cumplir con sus propósitos De la mano de la violencia estatal la dictadura de Honganía pretende frenar toda posibilidad de cambio e instaurar su orden sea como sea Aunque muy poco tiempo después en la ciudad de Córdoba el país tendrá uno de los estallidos sociales más importantes de su historia de su historia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.